Nuevamente, los globos lilas y blancos fueron parte de una nueva manifestación pacífica ante el abuso y vulneración a la intimidad hacia la mujer. Esta vez fue en el centro del Quisco, comuna donde se conoció el caso del abuso a dos niñas de 13 y 3 años de edad, ambas hermanas de madre. El delito involucra al padre de la menor de 3 años. La madre de las afectadas realizó la denuncia en carabineros de la comuna. Luego fue derivada al Ministerio Público y se dio inicio a la investigación. La madre ya ha sido llamada a declarar a la PDI, pero encuentra que el proceso ha sido lento. Solo hasta el momento se ha dado una orden de alejamiento del imputado hacia la madre y las menores. Sin embargo, según lo comentado en exclusiva a Canal 2 y Chilena FM por la propia mamá, su testimonio incluye datos contundentes que acreditan los reiterados abusos que realizó su expareja hacia sus hijas. El acusado tiene 52 años. Fue la pareja de la madre de las menores desde el año 2015 hasta el año 2019. Y del fruto de esa relación, nació una hija que actualmente tiene 3 años y que lamentablemente, a pesar de ello, fue víctima de abuso por parte de su propio progenitor. A la manifestación pacífica realizada en la comuna del Quisco este domingo, la madre de las menores participó e incluso comentó que a pesar de su estado emocional afectado, por enterarse de lo sucedido de forma casual, seguirá luchando para que el imputado pague ante la justicia los delitos cometidos. La justicia, como dice la palabra, no es justa para algunos. Solamente para los ricos y para uno no existe, lo anulan, no lo escuchan, hacen mil cosas mal. Al fin y al cabo uno termina haciendo la pega. Hay mucha gente que tira la toalla porque se aburre, porque dicen no me van a escuchar. Y tratan de vivir el día a día como se pueda. Pero yo no, no quise insistir, golpeé puertas y lamentablemente llegué a esta instancia. Por mis hijas, por mí y por muchas mujeres más. Y como yo una vez lo dije, si en ese famoso video hubiese sido otra niña y no mi hija, yo igual hubiese denunciado. Este caso ha sido acogido por el diputado PPD, Rodrigo González, junto al abogado Paulo Pérez, los cuales presentaron una querella criminal contra quien sería el autor de delitos sexuales y de vulneración a la intimidad de estas dos menores. El abogado Pérez indicó que esta acción judicial tiene como propósito ayudar a que la investigación avance con más rapidez. Esta acción judicial tiene por propósito ayudar a que la investigación avance con celeridad, poder llevar a juicio responsable y que se le sancione de acuerdo a la gravedad del delito, así como asegurar la debida protección a las víctimas. El diputado Rodrigo González explicó que es necesario colaborar con la madre de las afectadas niñas y además de la presentación de la querella, solicitó una entrevista con la fiscal regional Claudia Perivancic para conversar en detalles de este caso. La fiscal regional esperamos nos dé una audiencia que hemos solicitado en los próximos días para que se tomen todas las medidas de protección a esta familia y especialmente a las dos niñas, una niña de 13 años y una pequeña de 3 años. La madre se enteró de esta situación de abuso de forma casual. Al ayudar a su hija menor a buscar un juego en el teléfono móvil de su padre, que él mismo la había facilitado, fue en ese momento que descubre un video al principio un poco borroso, pero reconoce el brazo de su expareja que se cruza en la cámara y a su hija las imágenes en una situación donde claramente se vulnera su intimidad, ya que la grabación fue realizada sin que ella se enterara. Estos registros fueron entregados a la fiscalía como medio de prueba. La madre fue citada nuevamente a declarar para dar continuidad al caso.